¿Qué onda raza del Facebook? Pues aquí nomás saludándolos Queremos cantar una rolita a capela La rolita se llama Sigo de Pie Es algo norteñón, para toda la raza de Chihuahua, todas las razas de Zacatecas Que le gusta lo norteño, como no Se le ha aventado a los compas de Conjunto Obrio Norteño Y nomás para recordarles que el 6 de Abril van a estar ahí en el Fort Cheyenne en Las Vegas Para todas esas razas que le gusta lo norteñón, como no Y este, pues le vamos a aventar un pedacito de la rolita, a ver si les gusta Ahí para que le lleguen y se animen, como no Dice Perdona todas mis palabras tontas Me olvidé de tantas cosas que te hacían muy feliz Me olvidé de los detalles, los poemas y las rosas Aquellas tan hermosas que nunca te di Juraste amarme eternamente, quisiera ser valiente, pero no puedo fingir Hoy se mueren nuestros sueños, las promesas que dijimos Y que nunca cumplimos, solo queda decir Llévate todas las cosas y no olvides nada Saúl, tima rosa, aquellas miradas que hoy se mueran Nuestra historia, cuando tú me des la espalda Puedes marcharte tranquila, yo voy a estar bien Mi vida no termina, aunque lloraré, me queda la melancolía Para aprender, para aprender Me estoy acostumbrando a las derrotas Claro que sé perder No te preocupes por mí, no te preocupes por mí Yo sigo de pie Sores 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 Gracias.